Del bono de contribución es para la parte de mantenimiento. Lógicamente siempre por ahí puede haber un sobrante, se está siguiendo con la obra de la parte del edificio de atrás, que es una parte de vestuario, baños y dormitorios. Eso de a poco se va siguiendo. La semana que viene estaríamos empezando, un poco de retraso, pero la semana que viene estaríamos empezando con la parte de agua, gas y cloaca. Ese sería un avance bastante importante. Y después se seguiría con la parte de instalación eléctrica y todo eso. Eso es la parte de edilicia que se está tratando de avanzar. Y la apoyada también, a veces se busca un objetivo para llegar, aunque vos juntés tanto dinero para hacer una compra. Ayer se decidió, porque llegó un subsidio nacional de 3.200.000 pesos, y como hacía dos años con el tema de la pandemia, que el cuerpo activo no podía hacer inversiones, se decidió comprar por 3.500.000 pesos en equipamiento material para el cuerpo activo. Así que bueno, dentro de uno o dos meses se va a ver reflejado, porque van a empezar a llegar todas las compras que se fueron haciendo, y se van a ver reflejados. Los vamos a invitar para mostrar el equipamiento que se está comprando. Le hago, le tiro una idea, se compraron dos equipos autónomos, los equipos de respiración, que contan un tubo, el chaleco, el arnés y la máscara, eso sale 450.000 pesos cada uno. Y eso es así, ¿no? De contado. Así que hoy, 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 exactamente hoy. Tenemos que comprarlo hoy porque no sabemos después cuándo llega, porque son equipos importados. Y después, bueno, hay una serie más de elementos para rescate vehicular, mangueras, pero bueno, esa es la realidad. Hoy, cualquier equipo que tiene que comprar bomberos es costoso. Y para nosotros seguir brindando el servicio que siempre queremos brindar, necesitamos ese equipamiento. Nuestra prioridad, siempre, de hace muchos años, primero, el bombero, la protección del bombero, su equipo de protección, sus cascos, sus guantes, y después lo demás. Pero siempre, primero la protección, el equipamiento, la unidad que esté al día, y después se ve que si se puede terminar el edificio, no se puede, pero primero la atención al personal para que el personal pueda salir y brindar un buen servicio. Horacio, ¿qué tipo de actividades se realizan en el Exindicato de Trabajadores Cerveceros que les fuera a seguir como dato? Bien, nosotros en este momento están, después que se hicieron las peñas y algunos eventos, se está preparando, que ya se ha, como todos saben, está abierta la inclusión de Escuela Cadetes, donde se van a desarrollar actividades para con ellos, y también cursos que se va a editar a la población en ese lugar. En este momento estamos en esta preparatoria del lugar, y muy bien la respuesta de la Comuna de San Carlos Sur, y nosotros, la Comisión Directiva y Corpo Activo, está trabajando en el lugar, y bueno, pronto dos días van a llegar a algún frente con otro color, van a ver un porto pintado distinto, se están haciendo diversas tareas, como manifestaba Daniel, y Santiago puede hablar algo más también, gracias a Dios, parte de San Carlos y se agranda, y la familia, imagínense, somos 43 bomberos que estamos en la actividad hoy, con la escuela de catedes de 14 chicos, con 20 chicos más que se pueden inscribir, entonces, todo este dinero que Comisión Directiva puede recaudar con distintos beneficios, viene bien para la institución, imagínense, en obras, con elementos de seguridad para el bombero, o elementos de seguridad, perdón, elementos para trabajar en cimiento, como mangueras, picos, compramos elementos para rescate vehicular, vienen elementos nuevos para trabajar en la cintología, para tener la seguridad del bombero, que trabaje cómodo, hoy, el precio, hoy, lo que les decía, y bueno, nosotros tenemos que aprovechar este dinero que viene de todos los años de la Nación, y bueno, nos vamos, a medida que lo vayamos adquiriendo en estos próximos días, se los movimos tanto a la población. ¿Qué edad tiene que tener un cadete ingresante? Hoy la inscripción está a partir de los 12 años, ¿sí? 12, y bueno, después de distintas edades se tiene quien inscribirse, pero la inscripción está de 12 y 13 años, y tenemos también, ingresaron algunos aspirantes, de la cual, esas personas, esos chicos, tienen que tener una capacitación anual, o sea, anual, en el sentido de que, venir toda la semana, capacitarse, para llegar a un objetivo a fin de año, de ir subiendo los siguientes niveles, para cuando cumpla 18 años, hacer el curso bombero. ¿Hacen como, digamos, campañas de reclutamiento para que los chicos se acerquen a bomberos, o en realidad se puede acercar cualquier chico de 12 en adelante que quiera sumarse, y ahí puede empezar? Hoy las invitaciones se llevaron a la escuela, fueron notificadas a todas las escuelas, tanto de San Carlos Sur, y San Carlos Centro, un lugar es, por la cercanía al cuartel, pero, son chicos que están haciendo la escolaridad, el lugar más fácil de comunicarnos con ellos es la escuela, pero, y una de las cosas, condiciones que siempre recalcamos, que es el primer estudio, y después el segundo, bueno. Sí, por ahí cuando él dijo de los aspirantes, los aspirantes generalmente son aquellas personas que ya tienen 18, entonces, por ahí, algunos, aparecen siempre todos los años, algunos que quiere, que es mayor de edad, que quiere ser bombero, entonces, tres o cuatro años anotaron, entonces, eso es importante porque, la realidad dice, por ejemplo, este año no tenemos aspirantes, o sea, la escuela cadete, cuando llega a los 17 años, pasa a ser aspirante ese chico, para después recibirse bomberos, y este año tuvimos un bache, porque por ahí pasa, entonces, nosotros necesitamos siempre tener el recambio de gente, de dos o tres, que lleguen desde la escuela cadete, aspirantes, para hacer el recambio de bomberos, porque, nos vamos poniendo viejos, nos vamos yendo de la institución, y, necesitamos gente joven que vaya entrando. Santiago Valker, bueno, como integrante de la comisión directiva, también comentanos un poquito, cuál es tu parte en la misma. No, bueno, mi participación en un cuerpo de bomberos, hoy en comisión, es colaborar, es participar, es estar acompañando a Daniel, y a toda la comisión que se ha conformado, también un poco hablar en la organización de los ingresantes, de los nuevos miembros de comisión, y bueno, trabajando en una comisión que tiene ganas de, de seguir fortaleciendo una institución que beneficia y colabora con toda la localidad, con los tres San Carlos, con las zonas, con localidades vecinas, con Matilde, el Gessler, y bueno, y una región muy amplia que tiene de trabajo, y bueno, nosotros estamos hoy participando en esto, y tratando de sumar, de sumar algún tipo de conocimiento, o alguna experiencia adquirida, que le sea útil a la institución, y de esa manera, seguir colaborando en el cuerpo activo, en la comisión del cuerpo bombero comunitario. Claro, ya cuando eras presidente comunal, has colaborado mucho, sé que conocés la realidad de bomberos, y bueno, muchos elementos se habían otorgado desde tu gestión, ¿no? Sí, bueno, haciendo un poco de memoria, un par de meses atrás, sí, trabajamos fuertemente en intentar tener ese espacio común, que hoy es el ex sindicato CERVC, o que se está llamando, y se está poniendo en funcionamiento, y la verdad que es lindo ver cómo progresa una institución, en una localidad tan chica, y tan querida como la de San Carlos Sur, y bueno, siempre sumando algún tipo de actividad, algún tipo de propuestas, y bueno, creo que el cuerpo bombero tiene muchos desafíos, por organizar en ese edificio, y mucha experiencia también, por brindarle a la comunidad, a través de ese edificio, y entonces creo que hay una buena vinculación con la comuna local, y bueno, hoy Florencia Primo, quien es la presidenta, está permanentemente en contacto con el cuartel, y bueno, nosotros también somos un poco, un puente, un nexo, con la comunidad, creo que es un poco el objetivo, de aquellas personas que se comprometen a trabajar para la comunidad, y hacerlo desde las instituciones, siempre es positivo, así que, te vuelvo a decir, colaborando y participando desde otro lugar, desde otro grupo de trabajo, y bueno, haciéndolo también, con la localidad de San Carlos Sur, y el cuerpo bombero, entonces, de esa manera podemos llegar a objetivos, siempre bien claros, y seguir apostando, y soñando con el crecimiento del cuerpo bombero. Gracias.